Las oscuras aguas del río Apurímac han visto tantas cosas en su viaje por los Andes, que si pudieran hablar, nos contarían hermosas historias de los pueblos del pasado. Historias de guerras y conquistas, de reinos y grandes imperios, algunos tan antiguos que apenas perduran en el recuerdo de los hombres. Tal vez en algún tiempo el río podía hablar, porque su nombre significa el Dios que habla, pero ahora discurre silencioso, guardando sus secretos entre las peñas y barrancos de su causa. Para los incas, el río Apurímac fue al comienzo un difícil obstáculo en sus afanes de conquista. El poderoso imperio que formó Pachacútec en el siglo XV, tropezó con este río en su avance hacia el Contisuyo. En las épocas de lluvias, el Apurímac crece y se vuelve tan violento que cruzarlo resulta totalmente imposible. Pero cuando la naturaleza planteaba un desafío, los incas nunca dejaban de responderlo. Así, para cruzar el río, construyeron los puentes más increíbles que se han visto en la historia. Puentes que si no los pudiéramos ver hoy, quien sabe jamás creeríamos que alguna vez existieron. Quezhuachaca es uno de esos puentes que viene del pasado. Está hecho totalmente de paja. No tiene ni un solo pedazo de madera ni metal en su estructura. Las cuerdas que los sostienen son de paja. Así como el piso y las barandas. Y en toda su extensión de 68 metros, no hay otra cosa más que la humilde paja o Ichu de los Andes. Trenzado y amarrado con tanta habilidad, que es capaz de soportar el peso de 15 hombres caminando en fila. Las cuerdas de Ichu del grosor de un brazo, que soportan el peso del puente, están atadas a dos bloques de piedra sólidamente asentados en el suelo en cada extremo, como anclajes eternos, donde periódicamente se amarran nuevas cuerdas para reemplazar toda la estructura. La técnica es sencilla pero tan ingeniosa, que deja sorprendidos a los visitantes que a primera vista no pueden creer que sea capaz de resistir el peso suficiente. Pero luego de cruzarlo una vez, uno puede comprobar que si bien el puente se mueve y baila bajo los pies del caminante, resiste con firmeza, porque está protegido por una técnica comprobada en cientos de años de experiencia. Este puente de Ichu está ubicado en la provincia de Canas, en las tierras más altas del departamento de Cusco, y sobrevive al tiempo gracias a la voluntad de varias comunidades campesinas, que año tras año, unen sus esfuerzos para construirlo y conservarlo, como un testimonio de la extraordinaria técnica que heredaron de sus antepasados, que utilizando la materia prima más simple de las punas, lograron fabricar puentes únicos en su género, que les sirvieron para vencer a su difícil geografía, comunicarse con otras regiones, comerciar y también llevar sus ejércitos a conquistar nuevos territorios. En la actualidad, los pobladores de la comunidad de Huinchiri son los guardianes del puente. Ellos tienen la responsabilidad de darle mantenimiento durante todo el año. Mario Carmen Yascanú, maestro constructor, dirige a los comuneros en la tarea de cortar el lichu que utilizan para reparar las partes deterioradas del puente. Ellos escogen el lichu de fibras largas, que es más flexible y resistente para hacer las sogas. Luego lo remojan en agua, y lo chancan con piedras para ablandarlo. Es una tarea en la que participan varios integrantes de la comunidad, y lo hacen con entusiasmo y alegría. Cuando el lichu ya está preparado, comienzan a torcerlo utilizando solo sus manos. Así fabrican las pequeñas soguillas, que son las quechuas. De allí viene el nombre del puente.